Lester, obviamente bienvenido te voy a decir porque aquí en Criticolos has estado un sinnúmero de veces pero como quiera te puedo dar las gracias por sacar tu tiempo yo sé que estás bien ocupado con el festival a vuelta de la esquina y tenemos mucho de que hablar así que bienvenido a Criticolos nuevamente y muchas felicidades Gracias, gracias por la oportunidad para mí siempre es bueno poder estar aquí, de verdad que sí Yo, tú me conoces y cuando estuvimos en el del festival, todos los que estaban allí saben que yo soy una persona que siempre me gusta darle espacio a todo tipo de cine, específicamente el cine nacional, el cine puertorriqueño yo siempre he sido bien orgulloso de mi cine, cine puertorriqueño, siempre me gusta con todo y que hay que cubrir de todo, pero siempre me gusta darle el espacio y algo que a mí me da mucha atención del puerto rico el puerto rico el festival de Puerto Rico es que es el festival de Puerto Rico o sea, esto es esto es lo que tú quieres, que está en el norte que tú quieres con este festival que se convierta en el default festival que defina en este ambiente de las industrias de festivales el cine de Puerto Rico Mira, gracias por esa pregunta no me la habían hecho pero sí uno no quiere, como te digo cuando yo contesto te contesto esta pregunta no quiero sonar no quiero sonar a jugante no quiero sonar como que yo soy la última somos la última escuela del desierto porque no es así ¿verdad? porque gracias a nosotros nosotros tenemos nosotros tenemos muy buena relación con todos los festivales de cine por cierto el nuevo director del festival de cine de la Alianza Francesa Fallot Front lo conocí allí y creo que es tremendo tipo este Alvaro Aponte que está trabajando con ellos también es espectacular pero pero cuando cuando era enfoque o sea, nosotros enfoque era un evento para la familia y enfoque gracias a ellos llegó unos límites que ya lo que iba a ser enfoque no iba a crecer más más allá de eso porque tenía muchos cineastas que nos decían mira, tengo un proyecto que quiero someter al festival pero no puedo porque no cumple con los requerimientos entonces ahí fue que empezamos a hablar y por cierto todo esto de Puerto Rico fue un festival comenzó en República Dominicana yo estando allá en un festival y Ari Manuel estaba allá un día nos sentamos a comer y empezamos a hablar como que mira Puerto Rico necesita un festival de verdad que nos represente como industria que nos represente como país y nada yo empecé a me quedé con eso en la mente empecé a desarrollarlo entonces pues verdad gracias a Dios nosotros año tras año hemos seguido creciendo no solamente en las carteleras sino también en lo que en lo que ofrecemos como charlas talleres conversatorios compartir de cineastas ahora con el Upfront que es un evento nuevo que fue espectacular y ya va a ser una tradición todos los años creo que tenemos todos los elementos para convertirnos en ese festival que Puerto Rico necesita verdad y estamos trabajando para eso verdad y cuando nosotros hicimos que esto va junto a lo que me estás preguntando cuando hicimos el cambio de nombre nosotros no cambiamos el nombre así por no vamos a cambiar de Puerto Rico el festival de cine de Puerto Rico porque somos los mejores nosotros cambiamos el nombre porque veíamos la posición que estábamos buscamos los 50 festivales más importantes del mundo y nos dimos cuenta que todos ellos se llaman el país el estado la región etcétera y nos dimos cuenta que no había un Puerto Rico que era Puerto Rico fue un festival y antes de hacer eso como quiera hablamos con con 10 de los cineastas más grandes de Puerto Rico los más influyentes los más que trabajan Ángel Soto el mismo Ari Tramford este quien más hablamos con un montón y les presentamos mira queremos hacer este cambio que ustedes creen todos te lo digo todos no chistaron no lo pensaron no pusieron en duda dijeron si esto hay que hacerlo creo que ustedes son los que deben hacerlo van en buen camino apoyamos y ahí fue que entonces nosotros le tomamos la decisión de cambiar el nombre a Puerto Rico es un festival pero a la misma vez que cambiamos el nombre nos crea un peso mayor y una carga mayor de la responsabilidad más grande que tenemos y eso no significa que los otros festivales no sirvan o que no funcionen no cada uno tiene su público cada uno tiene su estrategia hasta donde quiere llegar por lo menos nosotros queremos llegar a ser el festival más importante de Puerto Rico y que los cineastas puertorriqueños se sientan orgullosos de someter sus trabajos y que sientan que tienen un lugar sólido para someter sus trabajos y en eso es lo que estamos trabajando pues te voy a decir otra pregunta media difícil de contestar probablemente porque por la línea que digamos pues también es muy importante mencionar obviamente que está el festival europeo el de San Juan el internacional de Fine Arts y también estaba el de Rincón la salida del de Rincón jugó un rol en que esto estuviera cambiara a Puerto Rico no no jugó ningún rol no 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 ese fue un festival bastante importante que traía mucha gente y yo estoy pensando Puerto Rico tiene todo lo que se necesita para poder este pues por lo menos feel those shoes que son difíciles de 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 field pero no jugó nosotros no 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 nosotros lo cambiamos primero y después fue a los meses creo que fue que entonces fue que se había anunciado eso yo lo vi por las redes cuando cuando lo anunciaron pero no 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 tuvo que ver nada con eso perfecto vamos a hablar de la oferta yo creo que una de las cosas que más me gusta a mí es como siempre ha sido un poco y este año con Puerto Rico no es ninguna excepción la la competencia nacional este trae los proyectos adentro del festival Julio Román que se ha convertido en un cineasta increíble este que ha 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 esto va para esto va a llegar bien lejos obviamente y obviamente el el la sorpresa el el documental de los de los de los otros de los de los de los este proyectos nacionales cómo surge eso cómo te hacen el acercamiento a ti cómo lo tienen on the wraps aquí porque en español en inglés no me sale en inglés pero cómo tú cómo surgió esto cómo surgió esa oportunidad a mí me llegó a los oídos de no me acuerdo creo que fue Pablo y Peruso alguien me dijo que mira se está grabando un documental de no te duerma y ya con decir eso a mí me causó una intriga porque todos 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 si tú tienes 40 yo creo que 40 bajivas o 30 y pico bajivas sabes lo que es no te duerma entonces rápido me llamó la atención y rápido pues moví la masa del equipo vamos a buscar quién él la está produciendo quién la está dirigiendo qué es lo que está sucediendo entonces nada para ahí de momento pues me contactan con el con el con el director verdad que es Cacho Santiago que era el director de no te duerma Carlos Cabrera que es productor de la película y nada hablamos habló con ellos y entonces me dijeron mira esto está completo esto está hecho yo espérate pero dónde salió esto porque aquí todo el mundo sabe cuando lo que se está produciendo lo que se está haciendo y esto fue bien callado entonces por eso lo presentamos de la forma en que lo presentamos porque yo sabía que ni la mitad de la persona sabía ir ese documental y mucha gente no lo sabe yo tuve la oportunidad de verlo y a mí me encantó porque es es actuado y documental a la misma vez entonces te presenta la historia del gáncer y Cacho desde que comenzaron el hormiguero cuando chiquito cuando él empezó en la radio cuando empezó cuando la brisao llegó a donde él por primera vez a presentarlo en otro duerma y después por Ipajiba todo lo que lo que pasó en otro duerma es una nostalgia espectacular va a alcanzar está bien chévere por cierto esa va a ser la apertura de nuestro festival se llama los lunes a las 9 la historia de otro duerma si eso te iba a preguntar que va a ser ese estreno en el festival abre el festival el jueves 17 de agosto el miércoles el 27 de agosto obviamente las otras películas los truqueros los mecánicos de julio y obviamente la película de Entravieso yo sé que tú tuviste la oportunidad de ver los proyectos ya no quiero que entre en detalles porque quiero que la gente vaya al festival las vea que fue lo que te llamó la atención de esos proyectos porque dijiste no tengo que tenerlo en el festival pues mira primero que todo primero que todo yo tratamos de darle siempre el espacio a las películas puertorriqueñas lo más que podamos verdad pero son películas bien divertidas son películas bien que tienen muchos de los actores del patio que nos encanta que queríamos ver en pantalla verdad por ejemplo Fustro Puequero cuenta con Café José que no sale en pantalla con Junior Alvarez Carmenidia Velázquez Francis Josa tiene un combate brutal entonces pues Daniel El Travieso es Daniel El Travieso él es vamos a decir una mega estrella en las redes sociales y es su primera película y yo creo que el lugar para presentarlo era el Puerto Rico Film Festival entonces los mecánicos me gustó mucho la fotografía está bien linda me gusta mucho el trabajo de Julio Homán y tiene mucha gente de la nueva escuela vamos a decirlo así y la comedia está bien es bastante rapidita y se van a gales están bien chéveres y es una película sana para todo el público que todo el mundo puede disfrutársela también de verdad que sí obviamente parte de los de los de los la cometería nacional es de los cortos y se ven variados hay mucha cosa envuelta mencióname quizás algún proyecto de los cortos que tú entiendas que tú quieras que la gente vaya allá a verlo porque hay mucha en los cuentos de los cortos hay mucha variedad sí no te esa pregunta me la han hecho antes y he aprendido a contestarla no voy a no voy como hay premios como el premio del público y pues eso no me no me gusta antes yo mi corto es el favorito es tal y qué sé yo pero ha aprendido a través de los años este hay lo bueno es que verdad vamos a darle gracias a Cristian Lozada que él es el CJ el gran CJ que él es el programador del festival él es el que decir de verdad y con su equipo qué película y qué corto van a ver hay una variedad bien grande de proyectos de cortometrajes que hay desde estudiantes hasta cineastas de la vieja escuela que sabemos que se lo van a disfrutar van a ver de todo un poco hay animación hay historias de comedia drama pejor por eso les recomiendo que vayan a ver la sección porque van a ver una sección muy variada y sé que va a ver de todo un poco para todo el mundo de verdad que sí muy buena respuesta eso es lo que yo quería que me dijera que hay de todo el mundo oye en el cine de Mayagüez town center que eso esté interesante esa relación ahora como se creó oye qué significa para ti yo soy una persona y digo te pregunto esto porque yo soy una persona de la que me molesta cuando me dicen ay pero es que hay que bajar al área metro y hay que bajar a Mayagüez una hora y media dos horas de viaje en Puerto Rico te lo digo porque yo soy de la persona y tú lo sabes yo cubro el aguadilla en aguada no me molesta o sea no me molesta bajar en aguada sin ningún tipo de problema pero ¿cuál importante es para ti que el festival continúe en Mayagüez y que tenga esa que se reconozca que en el área oeste como quiera pues se merecen este tipo de eventos este tipo de de pues de espectáculo pues mira esto es bien gracioso porque antes de cuando era enfoque mucha gente me decía no que este ya tú dices que está en el área metro que aquí está la mayoría de los cineastas la industria que se yo a hablar yo no yo decía no no es que no ellos tienen tienen que bajar para acá entonces para que ellos bajen para acá pues tenemos que hacer un buen festival ¿verdad? pero cuando hicimos el cambio de 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 enfoque a Puerto Rico fue un festival mala mía mala mía este de Puerto Rico fue un festival que me que me que eso fue de cielo a la tierra el cambio y el año pasado teníamos cineastas como Willy Bejío Chaco Benet este Ari Maniel este tanto eh eh quicha bueno tantos artistas tantos cineastas que vinieron que son grandes que Jai Figueroa que estuvieron en el festival acá que nos dimos cuenta como que si mira que vengan para acá ¿verdad? y para mí es bien importante porque también esto los ayudó a ellos a que a que despejarse de sus trabajos de su área metro y venir como hacían Pajincón vamos a decirlo así y despejarse de su trabajo despejarse de todo y venir con unas pequeñas vacaciones un Willy Bejío que vino con toda su familia David Norris vino con toda su familia y este año vuelven otra vez ¿sabes? y es como ya un como lo que hemos también querido trabajar por muchos años es trabajar que el festival se convierta un festival de destino que todos los años la gente saque la fecha como lo son como lo son Traiveca etcétera que Puerto Rico tenga un festival que la gente puede iniciar un festival de destino ¿verdad? y es bien importante ¿verdad? hacerlo en Mayagüez pero eso no significa que si las condiciones cambian y nos ofrecen algo mejor para poder seguir creciendo el festival pues siempre vamos a hacer lo mejor lo que sea lo más necesario para que el festival prosiga y siga creciendo definitivo así que nunca sacamos nada de la mesa eso está muy bien yo como quiera soy de los que me gusta decir que hay que bajar no me gusta que todos se mantengan acá en el metro yo siempre he dicho que hay que hacer premieres en Ponce para que la gente de Ponce disfrute y hay que hacer de todo en todos lados para que todo el mundo para disfrutar de la isla en realidad tengo que mencionar este trade beca quiero hablar de eso porque me dio mucha atención ese acuerdo obviamente otras sesiones como la de los documentales de Puerto Rico tienen acuerdos con Sondan sucesivamente ¿cómo surge esta iniciativa? ¿fue tuya? ¿tú hiciste acercamiento? ¿te llamaron a ti? ¿cómo pasó este acuerdo entre el trade beca? yo muchas cosas que le he logrado yo mismo tirando e-mails y tratando de conseguir contactos y conseguir la reunión con la presidenta de trade beca entonces nos reuní con ella con Ari María empezamos los dos nos reunimos con ella le digo mira queremos empezar queremos ver podemos colaborar juntos le presentamos el festival le encantó entonces este año pues hicimos una pequeña colaboración que por cierto era el primero que me pregunte donde primero lo vamos a anunciar oficialmente el ganador del cortometraje este año se va a ganar un pase de industria para el año que viene ir completamente gratis a trade beca ella quiere empezar poquito a poco y todos los años ir aumentando un poquito y yo este año me dieron un pase de industria y yo tuve la oportunidad de ir fue una experiencia que me cambió mi forma de pensar en muchas cosas y nada ya tenemos esa relación y estamos trabajándola para seguir cultivándola y seguir creciéndola y este año ya iba a venir este año pero estaba embarazada no pudo venir pero esperamos que para el año que viene pueda venir al festival que cool eso me da más hype por el futuro del festival y a eso voy un multiga pregunta ya este obviamente el stepping stone está hecho ya la piedra se puso hay que construir sobre ella ya este año yo encuentro que el festival la oferta es una cosa fuera de este mundo en cuanto a poner el cine de Puerto Rico en alto como nombre se refiere y como industria que podemos esperar del Puerto Rico Film Festival 2023 en el futuro que desde ahora estás pensando voy a añadir esto voy a hacer esto que tú entiendes que nos puedes decir eso es algo continuo eso es todos los años queremos seguir creciendo queremos seguir brindando oportunidades para el cine puertorriqueño queremos seguir brindando oportunidades de exportar nuestro cine para otros lugares y poder traer compradores vendedores distribuidores que puedan venir a Puerto Rico para ver todas estas películas y empezar a comprarlas pero una de las metas cinco años yo digo una de las metas de cinco años y lo digo con mucha humildad porque trabajamos para esto es convertirlo en el festival más importante en Latinoamérica del Caribe eso es lo que buscamos eso es lo que queremos para eso es que trabajamos porque si fuera para menos no hacemos nada y nada seguir todos los años creciendo ya este año tenemos el Día de Industria por primera vez un Día de Industria los cineastas están sumamente pompeados Maricé Álvarez está con nosotros tenemos dos mexicanos Jaime Bax y Michelle Coulette que son sonidistas ganadores de Oscar de Sano Metal ¿sabes? tenemos una oferta espectacular de verdad que sí para eso es que trabajamos para seguir creciendo año tras año Leste nuevamente gracias por tu tiempo yo sé que estamos ocupados gracias a ti brother estamos todos ocupados y tú sabes que nada que Ticoló va a estar ahí presente yo voy a estar ahí presente entre todas las cosas que tengo que hacer voy a estar por allá en Mayagüem voy a darme la vuelta y voy a estar acudiendo el festival y ya sea la oportunidad y te felicito por todo lo que estás haciendo espectacular te felicito muchas gracias que te felicito que te felicito y te felicito que te felicito